Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y seguimos con la aventura de Genshin Impact buscando a la tercera persona que perdió su visión, así que vamos a ver, creo que no está tan lejos, está casi que aquí mismo, ¿no? Está por aquí A ver, a ver Aquí está No sabía que era en el mismo pueblo de Kurosawa Se supone que la tercera persona a la que le quitaron la visión es un famoso Spachin de por aquí Paimon escuchó que él es el maestro actual del estilo Meikyu Shisui, suena bastante impresionante Este es su gimnasio, afortunadamente hay algunas personas alrededor, vayamos a hablar con ellos Nanako, no te preocupes, el maestro estará bien Esos bandidos que saquearon el gimnasio eran fuertes, pero al final pudo con ellos, ¿cierto? Tal vez, pero todavía estoy preocupada por él Nos hemos enfrentado a otros peligros antes y él nunca se dio ante la adversidad, pero esta vez Deme en un momento Es solo porque está poseído, es todo, cuando hayamos llevado a cabo el extorsismo estará como un nuevo guau Hola, ¿qué ocurre? ¿Quiénes son ustedes? No me importa si son intrusas o vienen a molestar mientras el maestro está incapacitado, salgan de aquí de inmediato No me obliguen a desenvainar mi espada O no vivirán para contarlo No, es un malentendido, solo vinimos aquí para... Estamos aquí para convertirnos en sus discípulas ¿Discípulas? Sí, eso es, hemos escuchado todo acerca del poderoso maestro del estilo Meikyu Shisui Esa es la razón por la que vinimos hasta aquí, para buscarlo y pedirle que nos entrene Pero al llegar, lo escuchamos, los escuchamos decir que estaban poseídos o algo así Mmm, a juzgar por su vestimenta no parecen ser de por aquí Por favor, acepte mis disculpas Últimamente muchas personas han venido a darnos problemas Así que estamos con la guardia en alto Me temo que no han llegado en el mejor momento, el maestro fue poseído y todavía está recuperándose No pueden aceptar nuevos discípulos por ahora Podemos esperar hasta que se recupere Veo que sus intenciones son genuinas Bien, ¿qué les parece esto? Mi compañera Nanako y yo les daremos más detalles sobre la condición del maestro Así podrán decidir si quieren quedarse o no El maestro se llama Domon Supongo que han oído hablar de él A pesar de ser autodidacta, desarrolló un dominio formidable de la espada Ha derrotado muchos espadachines de renombre sin perder un solo encuentro Una vez dijo que su objetivo era convertirse en el mejor espadachín del mundo A pesar de entrenarnos, continuó perfeccionando su propia técnica Su fervor era inspirador, así que entrenamos duro para intentarlo alcanzar Pero no hace mucho le quitaron su visión, desde entonces ya no es el mismo No deja de decir disparate si se niega a entrenarnos Junia y yo lo hemos discutido Y pensamos que fue poseído por un espíritu maligno Así que le pedimos a las Miko del Gran Santuario Narukami que realicen un artrocismo Pero si soy honesta aún no sé si se recuperará por completo ¿El Gran Santuario Narukami? ¿Qué es eso? ¿No han oído hablar de él? Es el santuario más grande de la isla Narukami La Miko principal del santuario es famosa por tener vínculos muy estrechos con la mismísima Shogun Es solo que no tenemos los medios para pedirle a la Miko principal algo así Aún así, un Miko común y corriente del Gran Santuario Narukami Debería ser tener suficiente poder y autoridad como para realizar un exorcismo Así que no te preocupes Nanako, el maestro va a estar bien El exorcismo tendrá lugar esta noche, siéntanse libres de asistir si están interesadas Entonces, ¿perder tu visión puede causar una posesión? Deberíamos volver esta noche y verlo con nuestros propios ojos Pues creo que ya es de noche así que hablamos de una vez con él, ¿no? Así que decidieron venir, qué bien que no llegaron antes O habrían tenido que presenciar al maestro en uno de sus ataques de locura Justo ahora, cuando Nanako lo estaba sujetando, lo escuchó murmurar algunos nombres Al preguntarle quiénes eran esas personas, se volvió presa del pánico y la empujó Es como si estuviera en peligro Se cubría los oídos y miraba frenéticamente a su alrededor con los ojos inyectados en sangre Wow, de verdad, estaba un poco loquito No dejaba de repetir esos nombres, algunos de ellos los reconocimos, otros no Pero al parecer son los nombres de los espadachines que rotó en el pasado Uno de ellos fue Ansai, solía ser compañero del maestro De hecho, fue su superior, wow Pero el maestro lo derrotó en un duelo hace muchos años Y desde entonces se convirtió en un caballero errante El maestro no dejaba de llamarlo por su nombre Afortunadamente, las Miko del santuario lograron contenerlo Así que podemos continuar con el exorcismo El ritual ha comenzado, lo único que podemos hacer es esperar con paciencia a los resultados Ojalá el maestro vuelva a su estado normal pronto Por favor, esperen aquí mientras voy por un poco de agua Si el maestro despierta, seguramente estará sediento ¿Y qué hacemos mientras tanto? Paimo sequea, mira Ay, ¿el viejo está ahí? ¿Es ese? Ay, ¿se escapó? ¿What? ¿Eh? ¿Quién anda ahí? ¿Acaso vino a sabotear el exorcismo? No dejaremos que salga con la suya, vamos Sigamos a ese viejo Iba por allá, ¿no? ¿Dónde se fue? Sigamos subiendo, perretes Por aquí va a estar ¿Dónde estás, maldito? Mmm, ¿es arriba? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ahí está Es este Vamos a ver ¿Cómo? ¿Cómo me alcanzaron tan pronto? ¿De verdad son discípulas de Domon? Son aún más rápidas que él A menos que han pasado muchos años Tal vez sus habilidades han mejorado todavía más desde entonces No me digan que este es el maestro Eh, nosotros hacemos las preguntas En primer lugar, ¿quién eres tú? ¿Y qué estás haciendo merodeando por todos lados? Te ves muy sospechoso ¿Sospechoso? Pues quiero que sepan que entrené al lado de Domon en aquel entonces Mucho antes de que ustedes dos llegaran Preferiría no hablar de esa época Pero deben saber que soy el superior de Domon Ajá ¿Su superior? Espera, eso significa que tú eres Anzai En persona ¿Por qué oíste, maldito perro? Porque no deseo ver a Domon Ni a nadie más que tenga que ver con él Nunca más Cuando éramos jóvenes Entrenamos con el mismo maestro Spachin El estilo Meiku Chisui Yo comencé a entrenar cinco años antes que él Y todos me miraban como el discípulo más confiable y constante Los practicantes del estilo Meiku Chisui Buscan lograr la quietud mental Y la liberación de toda perturbación Así que a la mayoría de los discípulos no les interesa la fama y el prestigio Yo no fui la excepción Pero Domon era diferente Lo primero que hizo cuando se unió fue ir directamente a nuestro maestro Y con una sonrisa en su rostro le preguntó cómo convertirse en el mejor del mundo Nuestro maestro lo regañó y le dijo que el arte de la espada no debía usarse para fines tan vanos Dijo que aspirar al título de Mejor Spachintas apenas haber comenzado a entrenar Era una muestra de una mente indisciplinada Y que sería un impedimento para dominar el arte de la espada Yo también le creí así en ese entonces Pero Domon comenzó a avanzar a grandes pasos e incluso me alcanzó Entonces me di cuenta de que Domon había vaciado su mente de distracciones Estaba concentrado en el único deseo, convertirse en el mejor del mundo Buscaba nada más Nada menos que la perfección en el arte de la espada Y nada podía disuadirlo de ese objetivo Sin importar que se interpusiera en su camino Suena a que se lo tomó muy en serio Entonces, ¿por qué no quieres volver a verlo nunca más? Porque antes de que él llegara estaba convencido de que yo sucedería a nuestro maestro Como heredero del estilo Meikyu Chisui De todos los discípulos yo era el más hábil y el que había entrenado por más tiempo Todos tenían grandes expectativas para mí La llegada de Domon lo cambió todo Cuando entrenamos juntos no solo perdí la pelea Sino también mi orgullo y mi estatus Huí del gimnasio ese día y no regresé nunca Luego me enteré que también peleó contra el maestro Este ya era mayor y desafortunadamente en ese encuentro gastó lo último que le quedaba de energía Wow, ¿se murió? Ah no, después de eso quise cortar todo vínculo con él Sin embargo, en el fondo todavía respetaba su dominio de la espada y su compromiso con el arte Así que cuando escuché rumores de que se había vuelto loco Mi primera reacción fue asumir que eran calumnias ¿Cómo podía haber perdido la cabeza? Su mente era la más ágil de todas Después de todo había perfeccionado la técnica Meikyu Chisui Decidí venir a escondidas para ver si era cierto Entonces para mi asombro lo escuché llamarme por mi nombre Pensé que lo había olvidado hace mucho tiempo Es todo, no vine a hacer daño, solo quería verlo con mis propios ojos Bien, pues esa es mi historia Deberían volver ahora, el exorcismo probablemente ya terminó Ah, parece que sabemos que equivocamos Después de todo no vino a estropear el exorcismo Aún así, Paimon no cree que sea buena idea llevarlo con nosotros Vamos a ver cómo va el exorcismo Pues bueno, vamos de verdad a ver cómo va el exorcismo ¿Dónde es que era? Por acá, ¿dónde es la casa de este men? Era aquí, ¿no? Uy, caí ahí ¿Qué? ¿Estás diciendo que no está poseído? ¿Eso significa que simplemente enloqueció? Pero, ¿cómo es posible? No me niego a creerlo, algo no va bien Nanako, por favor, mantén la calma Lo siento, no puedo encontrar señales de ningún espíritu maligno que haya poseído a Domon con mis poderes Pero los espíritus pueden tomar múltiples formas, muchas de las cuales yo misma desconozco Así que no me atrevo a descartar que se trate de una posesión Por otro lado, no todo está perdido No hace mucho tiempo que recibí la noticia de que la señorita Yae se interesó por el caso de su maestro ¿La señorita Yae? ¿Se refiere a la misma señorita Yae en la que estoy pensando? ¿La mico principal del gran santuario Narukami? Esas son excelentes noticias Entonces, el maestro seguramente se recuperará Así es, la señorita Yae tiene un gran conocimiento y una amplia experiencia con los exorcismos de espíritus malignos y la prevención de calamidades No puedo decir con certeza si un espíritu maligno ha poseído a su maestro Pero la señorita Yae puede dar una respuesta concluyente Disculpe, señorita Inagi Pero debo preguntarle ¿Deberíamos preparar un regalo de agradecimiento para la señorita Yae? No será necesario Solo les pide que lleguen con tiempo al gran santuario Narukami A la señorita Yae no le gusta que la hagan esperar Debo irme ahora Pero nos veremos pronto en el santuario Les deseo a Domon una rápida recuperación ¡Guau! ¿Quién hubiera pensado que la propia señorita Yae se habría interesado? En el caso de nuestro maestro ¿Estás diciendo que el maestro no es lo suficientemente famoso como para merecer la atención de la señorita Yae? No, 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 para nada No me malinterpretes Me refiero a que estamos hablando de la señorita Yae, el amigo principal del santuario Ella tiene un contacto directo y cercano con la todopoderosa Chogun En fin, deberían acompañarnos el día de mañana Dado que han viajado hasta aquí solo para conocer a nuestro maestro Los discípulos del estilo Meikyu Chisui haremos todo lo posible por ayudarlas Con mucho gusto me inundaría a ustedes Seguro que sí, después de todo parecen estar muy entusiasmados con la señorita Yae Nosotras también tenemos curiosidad por conocerla ¿Quién sabe? Tal vez podamos averiguar una cosa o dos sobre la Chogun Rai Súper Entonces ahora nos toca decir al gran santuario Narukami Así que amigos, acompáñennos Acompáñennos porque esto está poniéndose bueno ¿Crees que esa es la señorita Yae? Con razón, Junia estaba tan emocionado Es realmente imponente Además, es solo imaginación de Paimon o nos vio hace un instante Tal vez no fue nada, no creo que nos conozca Aléjense de mí, no se acerquen Renuncie al arte de la espada, por favor déjenme ir, se los ruego Uy, pobre Omon Ve a usted misma, señorita Yae Domon lleva así desde hace tiempo Al parecer ve a su alrededor a los rivales que derrotó en el pasado Quienes lo estarán persiguiendo Señorita Yae, se trata de una posesión, ¿cierto? No solía ser así para nada Antes podía enfrentarse a lo que fuera Y siempre tenía una sonrisa confiada en su rostro Lo siento, está claro que su maestro no está poseído por ningún espíritu maligno Entonces, eso significa que... Sí, se ha convertido en esto Incapaz de hacer frente a la tremenda presión a la que estaba sometido Su espíritu se desmoronó Y con el deterioro espiritual, poco a poco fue arrastrado a la locura Es como alguien a quien arrojará al mar A quien arrojan al mar Aunque luche desesperadamente contra su situación No puede evitar su descenso a las profundidades Uy, estas historias de Inazuma son como más oscuras que las otras que hemos vivido como en toda la historia de Genshin En cuanto al origen de este cambio, creo que debe ser la pérdida de su visión Ser despojado de la propia visión y ser despojado de sus ambiciones ¿Despojado de sus ambiciones? Pero señorita Jade, incluso sin su ambición ¿Por qué sufriría un cambio tan drástico? ¿Cómo explica su locura? Su escuela practica el estilo Meikyu Chisui, ¿cierto? La quietud mental y la liberación de toda perturbación Qué hermoso sería si alguien en este mundo pudiera lograrlo Alguien que afirmó que no le importaba ni la fama ni el prestigio Huyó enfurecido al ser derrotado por alguien inferior Un veterano maestro espadachín estaba afligido de haber cruzado espadas con un discípulo que él mismo entrenó Entonces, ¿qué hay de la persona que cruzó espadas con su propio maestro y su compañero de entrenamiento? ¿Puede permanecer verdaderamente impasible y con la mente tranquila en una situación así? Señorita Jade, no entiendo La senda de un maestro de la espada está llena de giros inesperados Perseguir al puesto del mejor espadachín del mundo no es poca cosa Uno debe tomar su espada con firmeza y destrozar las esperanzas y los sueños de los demás Incluso de las personas más cercanas Solo un fuerte compromiso con su ambición de convertirse en el mejor Le permitió superar el dolor de estos enfrentamientos y concentrarse en su camino Al desaparecer esta ambición comenzó a dudar de sí mismo Y mientras luchaba contra su creciente ansiedad Poco a poco fue cayendo al estado que ven actualmente Me recuerda a cierto amigo que fracasó Pobre maestro y pensar que ha estado sufriendo tanto Lo siento, es mi culpa, mi padre, mi maestro, Ansai ¡Basta! ¡Llegó Ansai! ¡Llegó Ansai! ¿Eh? ¿No es Ansai? ¿De dónde salió? ¿No siguió hasta aquí? Ansai, ¿por qué hay dos de ustedes? ¿De verdad eres tú o un fantasma? ¡Uy! ¿Cómo quedó? Estás aquí para vengarte, ¿cierto? Sabía que llegaría este momento Nunca debí Tienes razón al creer que no albergo ninguna amistad hacia ti Pero no vine a ajustar las cuentas Ha pasado tanto tiempo que ya lo acepté hace años No fue tu culpa En aquel entonces no puedes soportar la humillación y huir Dudo que la mayoría de las personas a las que derrotaste en el camino te culpen Al contrario, al acabar con nuestras ambiciones Te las encomendamos con la esperanza de que las llevaras contigo más lejos Ahora, sé que ya no podemos poner nuestras esperanzas en ti Ya que tú también has sido despojado de tu ambición Pero esa no es la razón para despojar a los demás de sus ambiciones Sigue el camino de la espada hasta llegar a la cima Eso fue lo que nos enseñaste ¿No es así? Pero, ¿y si un día les pasa lo mismo que a mí? Puse todos mis esfuerzos en convertirme en el mejor Pero, ¿y si cometí un error? ¿Y si me equivoqué desde el inicio? Si existe la posibilidad de que algún día terminen como yo Prefiero que se queden donde están ahora y que no sigan mis pasos ¿Les has preguntado qué piensan al respecto? Maestro, después de que me rescató de las garras de los piratas Me prometí a mí misma que seguiría sus pasos por el resto de mis días No sé si sufriré como usted en el futuro Lo único que sé es que por ahora quiero continuar Quiero seguir adelante para que pueda ver a todos con la frente en alto Y anunciar que yo soy la maestra del estilo Mekyu Chisui Como lo fue mi maestro Domon Nanako no es la única En realidad todos pensamos lo mismo Entonces, ¿lo ves? Puedes poner tus aspiraciones en manos de otros Nunca me han despojado de mi ambición Así que no puedo decir que lo entiendo Pero sé cómo es ver aplastadas tus aspiraciones Ocurrió el día en que me derrotaste sin esfuerzo alguno Así que, al igual que alguna vez puse mis ambiciones sobre ti Es hora de que dejes las tuyas en sus manos A diferencia de mí, que no tenía nada en el momento en que me fui Tú tienes un buen número de grandes discípulos Ya veo Lamento que se preocuparan por mí y por el futuro del estilo Mekyu Chisui Ya no tengo la voluntad para convertirme en el mejor del mundo El vacío y el sufrimiento dentro de mí no se disiparán Así que no espero aclarar mi mente Y liberarme de las perturbaciones Como su maestro me comprometo a enseñarles todo lo que he aprendido en mi vida hasta ahora Por eso, le pido a mi superior Ansai, me procure su continuidad Cuenta con ello De todos modos, vendré a verte de vez en cuando para asegurarme que no hayas vuelto a perder la cabeza Pero ahora estoy acostumbrado a la vida de un caballero errante Ya no pertenezco al gimnasio Así que vendré de vez en cuando para asegurarme de que no estás holgazaneando Bueno, no te quedes ahí mirándome Dale las gracias a la señorita ya y vuelve a casa Los discípulos agradecen al amigo principal y se van Entonces, a pesar de que llevamos Llevaron sus ambiciones Sus discípulos continuarán con ellas ¿Cierto? Supongo que el caso está resuelto Sí, parece que es la mejor solución por ahora Un momento viajera La señorita Jai quiere hablar con usted Oh my god Eso me pone un poco Así que estaba en lo correcto El viento que viene de lejos trae consigo un nuevo sopro de vida Es temprano para nuestro encuentro Pero pusiste pie en estas islas en el momento oportuno ¿Qué quieres decir, señora Jai? Espero mucho de ti No me decepciones ¿Qué? Oh, parece que la señorita Jai está muy interesada en ti Parece súper misteriosa Paimon se pregunta qué quiso decir con todo eso Podemos volver después Por ahora vamos a informar a la señorita Kamisat Pues sí, vamos a informarle, ¿no? Esa es nuestra tarea última Antes de cerrar este capítulo, amigos míos Y eso es por aquí Oh, es cerquita, no es tan lejos Oh, Ayaka ¿Adivina quiénes cumplieron las qué? Ay, ¿pasó algo? Ay, esta vieja no está aquí Qué raro Algo pasó, algo pasó Toma Ah, sí, sí está Se decidió mostrar ¿Qué significa eso? Viajera, Paimon Es un placer poder encontrarnos frente a frente al fin Escuché todo sobre cómo ayudaron a nuestros tres amigos Tienen mi más sincero agradecimiento En realidad nos llevamos en absoluto No pudimos deshacer el daño que sufrieron al perder sus visiones Sí, parece que la única solución es recuperar sus visiones Ah, Ayaka, ¿por qué ahora sí puedes vernos en persona? Jeje, porque ahora que hicieron las tres cosas que les pedí puedo considerarlas mis amigas Como verán, también puedo prescindir del biombo con Toma Mmm, cochinos Un momento, Toma es tu asistente? Paimon está feliz de ayudar, pero nunca firmó un acuerdo para ser una asistente Paimon, eres de lo más graciosa Toma es ante todo mi amigo y lo ha sido desde antes de convertirse en mi asistente Ah, de acuerdo Ayaka, parece bastante diferente en persona que detrás de ese biombo Está bien, podemos ser amigas Solicitud de amistad aceptada, como en Facebook Gracias De vuelta al tema, ahora que han atestigado el dolor de aquellos que han sido privados de sus visiones ¿Qué piensan al respecto? Espero que algún día puedan librarse de su tormento Quizá, a los ojos de una deidad como la Todopoderosa Chogun Las vidas de quienes habitan el mundo son intrascendentes El rugido del trueno, el destello del relámpago, la furia del vendaval y el descenso de la lluvia Todas esas cosas ocurren sin tener en cuenta los sentimientos de la gente común Pero estoy convencida de que sabes por lo que ellos tuvieron que pasar Creo que ahora comprendes lo que siento al respecto En cuyo caso, ¿estarías dispuesta a reconsiderar tu postura? ¿Te ayudaré a luchar contra el decreto de captura de visiones? ¡Sí! ¿De verdad? Pero debes cumplir tu promesa Naturalmente Muy bien, bravo, señorita Tenía razón todo este tiempo Sabía que la viajera no se quedaría brazos cruzados Y no me equivoqué Ah, era todo un plan Bien Ya que los promenores que quedan por discutir son de carácter confidencial Podemos ir a la casa de Tecomore No debemos involucrar a otros miembros de la comisión Yashiro Camisato y Ayaka toman vuelven a llevarte a la casa de Tecomore Bueno, otra vez aquí Por favor, sigan sin mí, yo estaré vigilando Entonces, ¿qué es tan especial en este lugar? ¿Por qué es tu punto de encuentro favorito? Este es el territorio que la Shogun le otorgó a la comisión Yashiro El clan Camisato tiene el derecho exclusivo de planificar, construir y reparar cualquier propiedad en estas tierras Incluso puede permitir o denegar la entrada Tales privilegios existen debido al papel de la comisión Yashiro en la gestión de los asuntos ceremoniales Normalmente no es adecuado discutir detalles cerca de oídos indiscretos Oh, Paimon te entiende Debemos conservar el ambiente misterioso, ¿cierto? Cuando el número de ceremonias celebradas en la ciudad comenzó a disminuir Nuestros ancestros construyeron una casa de Teaki Solo los miembros de la comisión Yashiro tienen autorización para entrar y salir como les plazca Tiene sentido, es el lugar perfecto para una base secreta En fin, aquí podemos hablar de nuestras anchas A nuestras anchas, supongo que tendrán muchas preguntas que hacerme Ay, ¿qué tipo de diosa es la Shogun Raiden? Tato poderoso Shogun, la he visto en pocas ocasiones, la mayoría de ellas ceremonias formales Ella inspira admiración, impone respeto e irradia un sentido de autoridad absoluta Pero lo que más me impresionó fue su falta de expresión En ese sentido, más que una gobernante, me pareció una burócrata Estaba concentrada en su único objetivo de conseguir la eternidad Y actuar en consecuencias sin involucrar sus propios sentimientos Bueno, ¿nadie más está luchando contra el decreto de captura de visiones? El problema es que para la gran mayoría el decreto de captura de visiones es algo intrascendente Después de todo, solo una minoría recibe visiones Además, no es de sorprender que las visiones provoquen el resentimiento de otras personas Por eso a la mayoría de gente le es indiferente el decreto de captura de visiones ¿Cómo es posible? Paimon está furiosa Aún así, no estamos solos También hay una resistencia en la isla Watatsume ¿Resistencia? ¿Te refieres a un ejército que lucha contra el decreto? Sí, muchos que han perdido o temen perder sus visiones Se han unido bajo Sangonomiya en la isla Watatsume para formar una resistencia Para dar un poco más de contexto sobre Sangonomiya Históricamente, siempre ha habido un conflicto entre ellos y el shogunato de la isla Narukami Debido a sus diferentes creencias Sin embargo, me pregunto si el movimiento de resistencia tendrá una agenda oculta más allá de luchar Contra el decreto de captura de visiones ¿Has presentado alguna objeción formal contra el decreto? Por supuesto Lo hemos intentado en muchas ocasiones Desafortunadamente, cada vez que una propuesta para derrogar el decreto llega a Tenchukaku La comisión Tenryu y la comisión Kanyu la vetan rápidamente y la descartan Ambas comisiones siguen ciegamente las decisiones de la shogun No tienen ningún interés en discutir Incluso me hace preguntarme si tuvieron algo que ver con la repentina ratificación del decreto de captura de visiones No tengo más preguntas Oh, Paimon tiene una ¿Eh? ¿Qué te gustaría saber, Paimon? ¿Ya tienen un plan para luchar contra el decreto de captura de visiones? Francamente, no ¿Qué? No olviden que oponerse al decreto de captura de visiones es oponerse a una deidad Es difícil aceptarlo, pero es la realidad Entonces, ¿qué haremos? Bueno, por el momento, lo único que podemos hacer es tratar de reducir el impacto del decreto Por ejemplo, proporcionando un refugio seguro a los portadores De visiones o fabricando visiones falsas como medida de contingencia ¿Estás diciendo que hay gente que pueda hacer visiones falsas? No subestimes el talento de los artesanos de Hanamisaka A simple vista, es imposible diferenciar sus falsificaciones de una misión genuina Yo también quiero una Ah, seguramente Benti El problema en cuestión es que el maestro Masakatsu Que nos había proporcionado visiones falsificadas Ha sido arrestado recientemente por la comisión Tenryo Oh no, entonces ya lo sabe Sí, sabíamos que no era una solución a largo plazo Y que era cuestión de tiempo antes de que lo descubrieran Pero no podemos abandonar al maestro Masakatsu Así sin más Ha salvado a muchas personas Exacto Pienso lo mismo Pero como miembros de la comisión Yashiro Si Toma o yo intentáramos sacarlo de prisión o fracasáramos Pondríamos en riesgo la reputación del clan Kamisato Eso solo arrojaría sospechas sobre cualquier movimiento que hagamos en el futuro De ninguna forma permitiríamos que tú cargaras con esa responsabilidad a solas Cuando estés lista Nos vemos en la próxima Bye bye